La Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el 18 de diciembre se han presentado 799 casos confirmados de influenza con predominio del subtipo A H3N2 y en segundo lugar influenza B. Cabe destacar que la dependencia federal a través de un comunicado señaló que el número de casos confirmados es 40% menor con respecto a la misma temporada en 2013 en la que el virus predominante fue A H1N1. Algunos síntomas de la influenza son fiebre de 38 grados o más, tos y dolor de cabeza, así como escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de articulaciones, decaimiento, dolor al tragar, dolor de pecho, dolor de estómago, diarrea. Algunas recomendaciones para prevenir el contagio son permanecer alejado de personas enfermas y lavarse las manos para reducir la propagación de gérmenes. En caso de que haya contraído la influenza, permanecer en su casa, evite lugares públicos para prevenir el contagio de la influenza a otras personas. Para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.